Bueno, estos son los cuarsos, los famosos cuarsos, los hay de todos colores y de todas formas, de todos tipos y todos tienen energía que ayuda a equilibrar la energía de tu cuerpo y también la energía de tu espacio. Si ustedes algún día me visitan en casa van a encontrar este tipo de cuarsos en diferentes lugares, acomodados de una forma muy agradable que además de darle un aspecto precioso, pues sé que tienen un equilibrio energético. Cuando hago meditaciones me gusta utilizar en especial estos cuarsos para equilibrar la energía. Esto los utilizo a través de alguna meditación que para mí es muy importante, unos minutos de silencio. No tienes que complicarte para nada. Unos minutos de silencio, poner un cuarzo en mi mano derecha, pongo el cuarzo azul, en mi mano izquierda el cuarzo rosa. Si eres zurda o zurdo, bueno, en forma contraria. Y esto me ayuda a equilibrar mi energía, el yin y el yang. Y bueno, si quieres que te platique más de cómo hacer estas meditaciones, deja en caja de comentarios y con gusto te explico. En esta ocasión quiero hacerte conocer qué utilizo. Entonces los paso en casa y para hacer alguna meditación los utilizo también.